Es sorprendente saber que algunos santos tuvieron dones que se parecen a los superpoderes de algunos héroes. Te platico cuáles son. El profesor X podía leer la mente de las personas y por tanto conocer sus pensamientos. Tenemos al santo padre Pío que tuvo el don de la lectura de conciencia, lo que le permitía ver la conciencia de las personas. Esto lo usaba mucho mientras confesaba a los fieles para sacarles pecados que no querían decir por vergüenza y de esta manera poder ayudarlos a realizar una confesión completa. Johnny Storm o la antorcha humana de los cuatro fantásticos puede manipular el fuego sin que le pase nada. Ha de saber que San Juan Evangelista en presencia de todo un coliseo fue arrojado a una olla de aceite hirviendo para matarlo, pero no le pasó absolutamente nada. Todos quedaron sorprendidos y el apóstol vivió todavía más años. Brutal, ¿verdad? Jean Grey, también conocida como Fénix y miembro de los X-Men, podía ver sucesos del futuro. San Juan Bosco, Santa Faustina Kowalska, Santa Catalina de Siena y Sor Lucía de Fátima tuvieron visiones sobre cómo es el cielo, el purgatorio y el infierno, es decir, el futuro que todo ser humano tendrá en algún momento. Una característica de Superman es su habilidad de volar. San José de Cupertino tuvo el don de levitar. Levitaba en plena misa, levitaba con tan solo decir el nombre de Jesús, incluso llegó a levitar en presencia del mismo Papa y sin necesidad de usar ninguna capa. San Felipe Neri también tuvo este don de levitación. Todos los dones que tuvieron los santos no tienen otro fin que mostrar el poder de Dios, que es real y que se manifiesta tanto en situaciones ordinarias como en las más épicas que te puedas imaginar. ¿Qué tal, eh?